Un saludo muy especial para usted y para todos. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien. Yo quería venir a saludarlos esta noche. Ustedes saben que varias veces he estado aquí en la MEVOC visitándolos. Pero quería salir esta noche a agradecerles de todo corazón su entrega a la ciudadanía, a nuestro país. ¿Qué es el tema maravilloso que tiene nuestra policía, Dios y patria? Ustedes están siempre con esa fe en Dios y con ese amor por la patria. Por eso quería venir a agradecerles. A decirles a ustedes que son los mejores de mi vida y amor de mi familia, gracias. Y decirles que la ciudadanía economiana nos quiere, nos han guiado, todos los días se siente la más protegida. Ha sido muy bonito ver este recorrido esta noche con la comunidad de barrios que nos estaba ayudando a recuperar mucha licencia. Con la compañía, con el mando, esta chepeta, me la regalaron a ustedes, generalmente, aquí en Nueva York. Muchas veces, cuando se van a matar por las noches, con la policía y con la policía nacional. Yo sé que son muchos los ciudadanos que valoran todo lo que se ha venido a lograr en materia de reducción de homicidios y de agudos 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 y de agudos. Gracias a lo que ustedes hacen. Y que reciban su afecto siempre. Dios y patria. Y gracias por ser nuestra policía nacional. Gracias. Gracias, señor presidente.